como dice César el próximo entrevistado y estén atentos y atentas del otro lado que es un viejo amigo conocido de la casa es una cosa de locos un poco por la pandemia y un poco por las distancias no nos conocemos personalmente pero sí asiduamente con toda su producción Maxi Curcio es parte de nuestro programa cada tanto presentando un libro sobre rock, sobre personalidades del arte de la cultura y en este caso lo que nos convoca es el cine pero mejor que te lo cuente el mismo ¿cómo estás Maxi? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola César, buenas tardes, gracias por la invitación de verdad, me siento como en casa ya es la cuarta vez creo que hablamos, así que muchísimas gracias por el espacio de difusión por prestar atención a lo que vengo haciendo en el mundo literario muchas gracias por el apoyo es fundamental gracias de nuevo de verdad y aparte, siempre que terminamos una nota quedamos como que en cuanto se pueda lo vamos a hacer de forma presencial y ya pasaron tantas notas que cuando hagamos la presentación va a tener que ser un día entero a la mañana uno a la tarde otro vamos a hacer como una especie de maratón de presentaciones de Maxi Curcio pero bueno, un poco en chiste un poco en broma es cierto como a veces lo inesperado no habíamos programado una pandemia de estas maneras pero seguimos adelante y ya se va a acomodar lo importante ahora es que quien esté escuchando del otro lado preste atención y lo que Maxi nos va a contar quizás lo podés buscar en las redes y podés chusmear un poco y si no te enganchás con este cine te podés enganchar con otro libro de rock o de lo que nos va a estar contando así que empecemos un poco por ahí digo, tus redes de dónde pueden encontrar tu trabajo bueno, es cierto Sebastián se viene postergando la invitación que tenemos ya hace unos años me acuerdo cuando presenté The End en tu programa después seguimos con los libros de rock y ahora volvemos al cine y haciendo un poquitito la analogía te escuchaba en la introducción bueno, yo te puedo hablar acerca de otra clase de hijos y peripecias que son los hijos creativos ¿no? digo, cada libro es un hijo creativo para un escritor y te puedo asegurar que nos ocupa nos ocupa mucho tiempo y mucha preocupación y mucha pasión para poder llevar a este producto ¿y cómo lo pueden encontrar en redes? bueno, me encuentran en Maxi Curso Escritor en Facebook, Twitter e Instagram y también en las redes sociales de Vuelta a Casa que es la editorial que nuevamente me apoya con esta nueva aventura literaria que me tiene muy entusiasmado que es lo que vengo a comentarte hoy que se llama Cien Directores de Cine que es mi nuevo libro ¿y cómo? me sorprendió el otro día cuando César me hace llegar este, digamos la sinapsis de este libro la gastropia, sí digo yo, si bien ya habías comentado en alguna nota anterior que es tu trabajo con el cine digo ¿cómo llegaste a esto de Cien Directores de Cine? ¿y de qué habla esos Cien Directores de Cine? mirá ¿cómo llevo al libro? a diferencia de los otros libros que me tocó presentar acá en tu programa que tuvo que ver con Rock de mi Vida con la serie Rockeros y con la serie Diem la antología cinematográfica que fue mi debut literario hace ya tres años lo que tenían en común esos proyectos era que se trataba de miradas en retrospectiva sobre mi carrera como escritor reuniendo escritos que yo produje de investigación y estudio acerca de los lenguajes del cine y de la música a lo largo de los años la diferencia con Cien Directores es que fue es un libro completamente inédito fue escrito durante el año pasado así que es completamente nueva la concepción y que viene a relobedar un poquitito la apuesta de lo que fue uno de los volúmenes de la serie antología Diem que fue grandes autores del cine mundial en grandes autores del cine mundial yo tomaba 60 grandes autores de todos los tiempos revalorizando lo que es para los cinéfilos la figura del autor cinematográfico la importancia del realizador como ese orquestador cabal que decide los designios de una película y bajo el cual y la importancia de sus decisiones y de sus conceptos y de la mirada personal que verte en cada película se puede entender la esencia de cada autor bueno rescatando esa imagen de la autoría que muy brevemente te acabo de sintetizar y que tiene que ver con la teoría cinematográfica que se propulsara en los años 50 y 60 bajo ese lema es bajo el cual reúno estos 100 elementos fundamentales de la historia del cine y la intención que tiene este recorrido cronológico les quiero contar a los oyentes de tu programa que el libro contiene 100 ensayos sobre 100 directores justamente como el título lo indica y que lo que intento es elegir 100 figuras insoslayables que puedan testimoniar la evolución del cine si nosotros estudiamos la historia del cine podemos comprender su evolución en la faceta técnica en la faceta artística en la faceta industrial y también en lo que me compete a mí desde la crítica cinematográfica entonces con esos cuatro pilares estructuro mi abordaje en el libro en donde analizo estos 100 eslabones a través de rasgos fundamentales que hacen singular a cada uno de ellos que vuelve importante a un Hitchcock que vuelve importante a un Truffaut que vuelve importante a un Baudard que vuelve importante a un Bresson a un Buñuel a un Rossellini a un Visconti o más acá en el tiempo a un Tarantino a un Spielberg a un Spike Lee a los hermanos Cohen a Christopher Nolan es decir si pudiéramos trazar una parábola de los 125 años de la historia del cine que es un arte muy joven a través de estos 125 eslabones bueno intento de alguna manera llevar mi mirada acerca de por qué son fundamentales para entender el granito de arena que cada uno contribuyó a la historia del séptimo arte para bueno hacer a su a su permanente evolución y a lo que podemos testimoniar nosotros como cinéfilos como consumidores como críticos ¿hay directores de cine argentino dentro de esta selección digamos? no mira no 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 han quedado en el recorte pero la próxima nota con Maxi Curcio se lo voy a decir y él lo sabe la próxima nota con Maxi Curcio va a ser él hablando de su próximo libro sobre cine argentino bueno yo tengo un libro editado de cine argentino que se llama la pantalla emergente donde hago un análisis acerca del del estado de cine argentino del 2000 para acá pero bueno ahí tuvo su lugarcito no ha sido este el caso hubo un recorte en realidad partí vos sabés que partí con 150 directores pero me parecía una locura entonces fui acotando un poquitito la mirada y digo bueno me planto en 100 que además es un número más que representativo ¿no? 100 directores es como que el ranking deseado igual no es un ranking valorativo en absoluto pero bueno hay directores de todas las cinematografías hay de España hay de México hay de Italia de Francia de Inglaterra por supuesto de las potencias de Estados Unidos de Oriente pero bueno queda de ver con la mirada argentina me vuelvo loco porque Maxi yo considero que más allá de la escritura y el periodismo es un artista que hace como si referencia a su propia obra para seguir digamos sosteniendo lo nuevo ¿no? o sea es increíble como te has creado un mundo que es muy interesante descubrir y bucear dentro de ese mundo porque aparte se van como conectando un poco las producciones que vas haciendo ¿no? Gracias Esteban mirá que lindo como lo decís es cierto no lo había pensado en este momento es interesante la mirada yo creo que y puedo hacer total empatía con lo que comentás creo que como autor como autores vivimos en realidad yo creo que a lo largo de nuestra vida escribimos un gran libro ¿no? o pintamos un gran lienzo o filmamos una gran película y todo está allí y están todas las influencias y las miradas creo que en definitiva cada eslabón cada paso que demos forma parte de una gran obra magna que es nuestra mirada estética que podamos tener sobre el mundo y sobre lo cual decidas pronunciarte y es interesante pensar a mis libros ¿no? como como planetas como pequeños planetas de un gran sistema ¿no? y cada uno va comulgando con otros porque indudablemente o sea en el mundo de las artes los nexos las metareferencias el metalenguaje está realmente intrínseco y todo está dialogando con todo y comulgando una expresión con otra y eso es lo que lo hace más rico a mí me ha tocado en mi tránsito en el periodismo cultural mayormente en los terrenos del cine y la música pero también desandando terrenos en el mundo de las artes visuales o del teatro por ejemplo y cuando cuanto más enriquecedor es ¿no? y en lo que me ha tocado también como docente a la hora de comunicar como instrumento pedagógico en cada una de estas artes cuando vos podés ver los nexos ¿no? y ver los lenguajes y cómo están profundamente imbricados y cómo dialoga por ejemplo el cine con la música lo hemos hablado en nuestro anterior encuentro ¿no? para testimoniar uno a otro bueno no otra cosa sino que la condición humana ¿no? que es también testimoniar al hombre de su tiempo y captar el espíritu de un tiempo ¿no? así como mis libros surgieron hoy mis libros hablan sobre películas o sobre directores en este caso que se inspiraron para en determinadas coordenadas históricas y geográficas bueno que esa obra salga a la luz y esté hablando acerca de algo que en ese tiempo está ocurriendo ¿no? así que verlo así la verdad que me parece maravilloso y también cómo nos atraviesan digamos estos directores estos autores de cine en algún momento de la vida anotos de la misma manera según uno en el momento de su vida que esté transitando viviendo y la obra del artista y cuando digamos confluyen la vida de uno con la obra del artista a cada uno le pega de la manera que le pega digamos más allá de que tenga rasgos digamos propios o característicos a mí por ejemplo recién recordaba cuando vi la primera película de Alex de la Iglesia que nada digamos después quise seguir viendo su cine porque me gustó su estética su forma de abordar ahí el cine si se quiere pero quizás otra persona ve una película de la Iglesia y no le pasa nada ¿no? entonces digo como que está muy bueno también ese ejercicio que vos haces de poner como en tus palabras lo que crees porque los ensayos son desde tu mirada de cada autor ¿no? si absolutamente si mal no recuerdo creo que fue el día de la bestia la primera película de la Iglesia y no me falla en memoria no en realidad ahí te puedo decir antes del día de la bestia hace un cortometraje y esto es la data para la gente que está del otro lado escuchando digo el día de la bestia es un peliculón y esa fue la película que me quemó el bocho no sé si está en el libro yo te estoy tirando y capaz me decís no Alex de la Iglesia no pero no no está en el libro el día de la bestia es un peliculón tremendo que no lo puedo creer cuando la vi me voló me flipó el bocho como dirían y antes de eso hace un un corto que lo pueden buscar en YouTube que está entero que se llama Mirindas Asesinas no sé es una cosa de locos es en blanco y negro hay algunos actores de los que él generalmente trabaja así que si están ahí en casa aparte de ir a buscar las redes de Maxi Curcio que cuando lo busquen en Instagram van a decir pero no está como Maxi Curcio está como dice Inercir si se quiere ¿no? traducido Inermamba Inermamba pero a ver para ahí cómo me sale a mí yo si lo busqué para no decir pavadas Inermamba83 y en Twitter también es el nombre de usuario ahí está perfecto Inermamba83 Iner con doble N Mamba83 así lo van a encontrar Maxi Curcio y si están ahí con YouTube cárguense Miritas Asesina y después lo ven es un poco ácido para ver si no vayan directamente a El Día de la Bestia que es un pedo o La Comunidad ah bueno La Comunidad exactamente o La Bruja de Sagarramundi dos cosas muy interesantes de lo que decís la mirada subjetiva a ver uno intenta como crítico ser un puente uno intenta como crítico y con una mirada absolutamente parcial y lo que estéticamente o emotivamente sensibilice nuestra mirada y lo que podamos llegar a tejer de lazos intelectuales emotivos con la obra y comunicar un puente facilitador de sentidos entre la obra y el espectador no es más ni menos que eso nuestra tarea acercar revelar lo que es la magnitud y lo insondable del lenguaje uno intenta levantar ciertos velos acerca de algunas cuestiones que pasan más por lo simbólico por lo metafórico por lo que no es explícito en el cine a la hora de comunicar y lo que tiene el poder de una imagen y uno intenta interpretar después por otro lado está la ligación emotiva como decíamos recién a vos te puede generar más o menos al ex de la iglesia conmoverte profundamente o generarte absoluta antipatía o nada o sea en definitiva yo creo que lo que se trata es justamente y en este pluralismo de la mirada como decía Borges de sacralizar el canon vos tenés que abrir un libro por ejemplo qué sé yo por decir un canon ¿no? Shakespeare y quizás Shakespeare no está hecho para vos y no tiene por qué conmoverte por eso te digo creo que cada uno encuentra los autores que lo conmueven que llegan al corazón que tocan esa fibra íntima y es eso inasible y francamente y afortunadamente que está fuera de todo tipo de alcance y de cálculo ¿no? que es lo maravilloso y así es como encontrás en este recorte de 100 directores que hago hay nombres top ¿no? que son insoslayables por ejemplo hablar de un Scorsese de un Polanski de un Woody Allen de un Francis Ford Coppola y por ahí hay nombres que están más subvalorados que van como allí volando por debajo del radar y por esas cuestiones raras que tiene la historia del cine o la historia del arte de a veces no poner en su justo lugar a determinadas personalidades que por ahí son esos típicos artistas malditos que no fueron dueños de la fama en su tiempo y que se terminan convirtiendo en figuras de culto ¿no? quizá reverenciados tiempo después de su partida como es el caso de algunos directores que abordo en mi libro justamente rescatados del olvido por la crítica cinematográfica como Jules Tassin como Douglas Sir como Howard Hawks o tipos más extravagantes y bizarros como John Waters como Darío Argento como Brian De Palma ¿no? esa gente igualmente genia que bueno por una circunstancia u otra quizás le ha tocado ocupar este lugar en la historia ¿no? que a veces no es el más grato totalmente bueno todo esto que estamos hablando con Maxi Curcio que lo habla con tanta intensidad y con tanta dedicación y con dedicación en este caso estamos hablando del cine ya hemos hablado de música en otras oportunidades está en 100 directores de cine estudio crítico del lenguaje que ¿cómo está esto? ¿ya está en alguna librería? ¿ya está digital? ¿está por terminarse? ¿cómo está? No ya está publicado ya está publicado está salió la semana pasada ya está en algunas librerías de Capital está haciendo su caminito aquí en La Plata así que si buscan lo pueden lo pueden ya conseguir si quieren más específicamente pueden visitar mis redes que estoy publicando permanentemente los puntos de venta y algunos videítos promocionales y las redes de Vuelta a Casa editorial Vuelta a Casa de La Plata que bueno tan gentilmente ya es la cuarta aventura literaria juntos y agradezco aprovecho tu espacio para agradecer enormemente el apoyo de Sergio y de Nicolás para hacer posible este proyecto este libro de más de 300 páginas que llevó un año de intensísimo trabajo que además tiene un cuidado estético la verdad muy laborioso unas fotos que son encantadoras acerca de estos 100 directores para todos amamos el cine ocupan un lugar en nuestro corazón cinéfilo así que bueno gracias a los chicos de Vuelta a Casa por hacer lo posible y a dos genios como son mis amigos y colegas Julio Varela y Carlos G que bendijeron esta obra con dos prólogos maravillosos que me obligaron a estar a la altura de lo prologado a la hora de escribir el libro así que ya está ya están las librerías en formato papel y digital de todas formas para quien guste incursionar en cada formato el más tradicional o el más novedoso por así decirlo como el digital y bueno comentarte al aire que un ejemplar un ebook se va de sorteo para tus oyentes así que eso quiero regalártelo como obsequio por la generosidad en convocarme como siempre así que ya está listo para llegar a manos de lectores y lectoras amantes del cine no solamente hace el libro sino que aparte también hace mi parte era lo que venía que iba a decir eso de todo esto que hablamos que seguramente te llegó te estuviste atento atenta y toda esta pasión con la que habla Maxi de este último libro que acaba de editar 100 directores de cine estudio crítico del lenguaje vamos a sortear va a ser nuestro sorteo del mes de julio vamos a publicar en un ratito en las redes para que participes como siempre vamos así a robar vamos a hacer esta vez que no solamente arroben a Maxi sino que también arroben a vuelta a casa y así pueden vamos a salir nosotros de la escena que arroben a ellos y participar del sorteo así que durante julio vamos a estar hablando todo el tiempo del libro y de Maxi y de la editorial y lo vamos a sortear en este mes así que bueno Maxi muchas gracias por la gentileza y por una vez más comentarnos sobre esta nueva obra tuya no se va el agradecido soy yo gracias por el apoyo gracias por la divulgación cultural en estos tiempos tan difíciles tan complicados que estamos viviendo para la humanidad y para los que hacemos cultura desde la independencia y desde la autogestión no te imaginas lo infructuoso que resulta llevar a cabo los proyectos como te decía la otra vez hacer procesos largos de edición de un libro son procesos muy extensos son etapas de trabajo realmente muy exigentes y después llegar distribuir en las librerías es muy importante tener lugares que le abran la puerta y acepten miradas de autores independientes es muy provechoso para quienes hacemos esto desde la autogestión absoluta así que infinitamente agradecido por un medio como el tuyo que pone su tiempo y su disposición y su tiempo valioso de oro al aire para visibilizarlo muchísimas muchísimas gracias un abrazo grande Maxi y bueno vamos a estar ahí sorteando el libro un abrazo para vos gracias amigos abrazo grande hasta luego hablábamos con Maxi Curcio el autor del libro que vamos a estar sorteando durante julio va a ser nuestro sorteo del mes y así lo buscas en las redes como Maxi Curcio y el último último libro 100 directores de cine estudio crítico del lenguaje de eso estuvimos hablando vamos a escuchar un poquitín de música venimos y seguimos con todo lo que nos queda que nos queda Gracias.